Oh, cielos. Oh, cielos. ¿Cómo es que sigues con vida? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo es que sigues con vida? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos. Lo mismo para tu amiguito. ¿Qué quieren? Me llamo David. Este es mi amigo James. Pertenecemos a un grupo más grande. Con mujeres, niños, tenemos mucha, mucha hambre. Yo también. Mujeres y niños, todos con mucha hambre también. Bueno, tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne. ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? ¡Medicamentos! ¿Tienen algún antibiótico? Sí. En el campamento. Puede seguirnos. No lo seguiré en ninguna parte. Tu amiguito puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el ciervo es tuyo. Si aparece alguien más... Me pondrás una entre los ojos. Correcto. Dos botellas de penicilina y una jeringa. Que sea rápido. Ve. Me llevaré ese rifle. Está bien. Retrocede. Probablemente se demore un poco. ¿Te importa si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros. Listo. Sabes, no deberías estar aquí afuera sola. No me gusta la compañía. Entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo... confiar en unos extraños. Quien sea que esté herido, está claro que lo estimas. Estoy seguro de que todo estará bien. Veremos. ¿Tenías otra arma? Lo siento. Bien. Quisiera recuperar mi rifle ahora. No, tienes tu pistola. Espero que sepas usar esa cosa. Tengo algo de práctica. Pase lo que pase, hay que mantenernos fuera. Esperemos que no lo encuentren. Cubre las ventanas. Bien. Haz que cada tiro fuente. Dice esto antes. ¡Por detrás. ¡Sí! ¡Por detrás! ¡Un infectado dentro! ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Aaah! 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 ¡No estabas bromeando! ¡Tienes mejor puntería con esa cosa que yo! ¡Dame una mano con esto! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡No! 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 No! Nada por aquí. ¡Dios! Vienen un montón hace vosotros. ¡Sí! ¡Sí, deos! ¡Están aquí! ¡Suéltame! ¡No vas a llevarme! ¡No vas a llevarme! Nada por aquí. Dios, vienen un montón hacia nosotros. Sí, los veo. ¡No! ¡Pon un pecado dentro! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Nada por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Vienen un montón hacia nosotros! ¡Sí, los veo! ¡No! ¡Están aquí! ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 Al diablo. Nos vamos de este cuarto. Bien, bien, por allá. Vamos, bloquearé el paso. Cubre las escaleras. Sígueme, por aquí. ¿Sabes a dónde vas? Nunca estuve en este lugar. ¡Ah, genial! ¡Despejado! ¡Por aquí! Detrás tuyo. ¿Cómo te encuentras? No tienes que preocuparte por mí. Bien. Mandente cerca. Y cuidado donde pisas. ¡Ey, niña! ¿Estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡L echo de ahí! ¡Un abrazo! ¡Señor de ahí! ¡No! ¡Séñor de esta noche! ¡ lockedé! ¡Séñor de ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!